Como si fuéramos esas tías que cuando te veían después de llevar algún tiempo sin haberte tenido delante no paraban de decirte lo mayorcísima que estabas y cuantísimo habías crecido, así estamos hoy todos con la princesa Leonor que ha reaparecido tras llevar más de 50 días estudiando en un internado en Gales. De rosa fucsia y con un look muy acorde para la ocasión, la reaparición de la hija de Leticia y Felipe VI se produce en el concierto previo con motivo de la celebración de los premios Princesa de Asturias, El Gran Día, desde hace un par de años para joven. En esta fecha, la estudiante de primero de bachillerato toma contacto con lo que serán sus obligaciones en un futuro y empieza a tomar partido activo en la casa real. Estos premios son mucho más que entregar unos galardones. En ellos, la princesa empieza a perfilar su rol como futura reina, la escuchamos hablar, vemos cómo se expresa, cómo se desenvuelve. Y dado el hermetismo en todo lo que rodea a ella y a su hermana, la infanta Sofía, estas contadas oportunidades son claves para saber cómo serán el día de mañana como representantes de la monarquía. Desde que se marchara al UWC Atlantic en Gales a finales de agosto, no habíamos visto a la princesa Leonor. En este centro educativo, donde también estudian otras herederas a la corona como Alexia de Holanda, la hija de Leticia cursará los dos últimos años de bachillerato para, después, estudiar una carrera universitaria, como así hizo su padre. En el aire está su formación militar. ¿En qué momento y cómo la llevará a cabo? Pues, hasta ahora, era obligatoria para el Ola monarca por su papel como capitán general de las Fuerzas Armadas. De momento, tiene por delante un excitante curso en el multicultural internado que sus padres han elegido para ella y desde el cual poco o nada se sabe de ella, a diferencia de Alexia de Holanda de quien se ha filtrado fotografías de fiesta. De momento, Leonor mantiene un perfil social mucho más bajo y bastante menos polémico. ¡Gracias!